Formó Ismenia Solorzanú. La vacunación contra la gripe aviar inició con cuatro millones de dosis. La campaña impulsada desde el gobierno nacional plantea la inmunización de las aves criadas en las granjas cercanas a los sitios donde se detectó la presencia de la enfermedad. En total se han importado cuatro millones de vacunas teniendo la campaña de inoculación su inicio este viernes 3 de marzo. En esta fase las provincias donde se dio la vacunación fueron Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Bolívar, Azuay e Imbabura. Según el cronograma que mantienen las autoridades la vacunación contra la gripe aviar continuará en las provincias donde existió casos positivos del virus. Cuando lo que estamos haciendo en estas granjas avícolas es realizar un seguimiento del cumplimiento de las medidas sanitarias que debe tener la granja para que puedan acceder al beneficio del inicio de la vacunación contra influenza aviar. El director de Agrocalidad explicó que la gripe aviar no es un hecho aislado pues la misma está presente en todo el continente americano propagándose de manera intensificada por las aves migratorias.